Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en nuestra queridísima sección de Tardes de Café y con puras, no, y muy inteligentes porque nos traen muchísimas cosas muy interesantes, es una conferencia muy, muy interesante de verdad porque yo leí uno de sus primeros libros que fue genial en muchas ventas, El Esclavo, pero yo prefiero, si me permites, que se presenten. Tenemos en este lado a Damaris León, a Damaris León, Maricarmen Cano, a sus órdenes, y conmigo está Laura, bienvenida, Laura, chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Nos vienen a platicar acerca de una conferencia que se va a dar este, ¿sabadito? No, es el jueves, el 12 de mayo a las 7.30 de la noche. El jueves, el 12 de mayo, andaba yo con que el mal de las fechas, pero es 12 de mayo a las 7.30 en el auditorio, Tres Guerras, pero ¿de qué se trata? ¿Quién viene? Cuéntenos. Es una persona que va a cambiar nuestras vidas. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. ¿Qué nos cuenta? Es una gran persona que de momento va a cambiar el pensamiento y más que nada la vida de las personas. Es un autor que ha escrito varios libros, entonces aquí, en esta vez, vamos a presentar la conferencia que se llama A Través de Ser, Atrévete a Ser Libre. Atrévete a Ser Libre, exactamente. Atrévete a Ser Libre. Entonces, pues él ha escrito varios libros, como lo comentamos, es autor del Esclavo, que es... Este yo lo leí. Este libro más vendido. Ese me pusieron a leerlo en mi empresa, ¿eh? Sí, que no lo haya leído. Déjame te digo que ese libro, curiosamente, ya me lo habían mencionado, pero en la empresa donde yo estaba, anterior a esta, en el corporativo, me dijeron, a ver, señores, ustedes tienen que leer El Esclavo. Y pensé yo, ¿y por qué? Pues realmente porque aquí habla de muchas de las cosas muy importantes sobre el ser humano, esa esclavitud que a veces tenemos dentro de, por pensamientos, por muchas cosas que ya ustedes nos dirán, y que te refieres al ponente, a Nandilbar, ¿verdad? Sí, claro que sí, nos estamos refiriendo a él, precisamente es quien va a impartir la conferencia. Ok. Este, y pues queremos invitar a toda la población que nos está viendo, todo el mundo, quien pueda ir, la verdad, el costo es muy accesible. ¿Cuánto es el costo? Cuéntanos. El costo, el cover es de 150 pesos y la verdad está muy accesible para toda la población. Hacemos una gran invitación, queremos que realmente la gente transforme su forma de pensar, su vida, que se atrevan a ser libres, que se atrevan a pensar de una manera diferente, y que no sean esclavos de sí mismos, sino que realmente esta conferencia, como a muchos de nosotros, nos ha cambiado la forma de pensar y la vida en sí. Que rompan esos miedos, ¿verdad? Por supuesto, claro, que se vayan a Dios a vivir lejos. ¿Qué es lo que se llama? Cuéntame, con todo esto. Ok, yo conocí a Nandilbar hace tres años, en un taller, que por cierto va a estar el taller, ya después, sábado o domingo aquí. Ay, qué interesante. Y yo fui a Valle de Bravo a conocerlo, tenemos la oportunidad de que ahora viene él hasta acá, y es una persona muy agradable, muy simpático, muy divertido, muy entretenido lo que te dice. Como que le gusta su vida, le gusta lo que tiene, y sabe vivir con eso, ¿no? Y transmite el mensaje de romper paradigmas, nos da esa confianza interna para poder sacar la fuerza interior, ¿no? Del yo puedo, del yo soy, del yo me atrevo. Y yo disfruto, aparte. Claro. Sí, te enseño muchas cosas. Es un momento que, de manera empresarial, pues es un libro muy recomendado, y sobre todo su filosofía, porque justamente no habla de superación personal, no es la típica competencia sobre superación personal, sino sobre desarrollo humano. Así es. Y el desarrollo humano te habla acerca de la relación que tienes tú como persona con el resto del mundo. Es como mejorar esa relación, y en base a ella, pues ser mejor persona, tratar acerca de compasión, del amor, y de cómo... Convivir entre nosotros, porque sabes qué, darnos cuenta de que no estamos solos, y que tenemos que convivir con todos, y llevarnos lo mejor posible, y de verdad es que nuestro mundo estuviera rodeado de amor, que todos cambiáramos ese chip, como les decía hace rato, chicas. Que hay jóvenes que ahorita ya se están dando cuenta y despertando a la vida, y hay muchos que nos tardamos y que estábamos dormidos. Es que es interesantísimo lo que ustedes cuentan, porque en este sentido, cuando, y sigo en el lado empresarial, cuando mejoras tú como persona, cuando internamente te conoces, tienes ese equilibrio y tienes un mejoramiento en todo tu entorno, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus amistades, y disfrutas entonces, sí, de una manera, todo ello, ¿verdad? Algo que acabas de decir bien importante, yo creo que él nos va a enseñar a hacer conciencia de disfrutar de nuestra vida. Así es, así es. Más que nada eso, porque realmente también hacer conciencia en ese aspecto es meramente importante. Pues solamente vivimos una vez y hay que disfrutarla. Sí, sí. Y todo nuestro maraña mira está aquí adentro. Y ya lo decías, ya lo decías, que de alguna manera nosotros, pues a veces estamos pensando en hacer unas cosas, por ejemplo, cómo superarnos, cómo poder obtener un mejor título, mejor auto, mejor bien inmueble, pero no tenemos esa preocupación por cómo mejorar internamente. Entonces, él nos viene a hablar de esta forma y de esta manera para sacar nuestro poderoso yo interno, ¿verdad? Lo importante es que la conferencia está dada de una manera muy divertida, porque él es muy divertido. Además, además lo comentabas. No va a dar ninguna manera aburrir, está para adolescentes, para jóvenes, para amas de casa. Para torianos, gente secundaria, señoras, señores. Así como que están en el momento difícil de poder tomar decisiones, ejecutar su identidad. Y esto te despierta mucho, por supuesto. Inclusive a lo mejor como pretexto por el Día de la Madre, pues vamos mamá, y ahí tenemos una comunicación, un diálogo, un entendimiento, porque en realidad nos conecta en ese sentido de comunicación con sus seres queridos, ¿verdad? Claro que sí, está dirigida hacia toda la población. Así que invitamos a todas las personas que vean su programa. Con ese optimismo, para que vean, para que vean cómo se van ustedes a conectar con ustedes, ¿no? Va a ser muy divertido, no es la típica conferencia, sino que va a haber muchas sorpresas. Entonces, realmente estamos aquí para hacerle un llamado a toda la población que nos ve, a que se sumen y que realmente asistan a esta conferencia. ¿Dónde podemos encontrar los boletitos? ¿Dónde está el punto de venta de boletos? Va a ser en la compañía Plavana, que está en... Bolívar Adolfo López Mateos, 109 en el centro, aquí está, y en taquillas el día del evento, para que no se olviden, asistan por favor, es muy importante. 150 pesos no es nada para poder... Claro, puede cambiarse la vida en un segundo y van a ganar muchísimo más, van a ver, para los que quieran... Al final va a ver, él va a estar firmando libros, hay que estar... Ok, venta de libros, firma... Quiere acercamiento con la gente, qué bonito. ¿Alguna platiquita, un consejo? Sí, es verdad. Qué bueno, qué interesante, qué interesante. Y es una oportunidad que... ¿Había venido alguna vez ya aquí? No, es la primera vez que... Así es de que hay que aprovecharla, ¿verdad? Sí, chicas, muchas gracias por acompañarnos, hay que aprovechar toda esta oportunidad. Atrévanse a ser libre, ¿eh? Así es de que, los esperamos mayo 12, auditorio, 730, 150 pesos.